Es una realidad, vengan siempre. Solamente decirles muchas gracias en nombre de toda nuestra gente. Seguidamente se dirigirá a los presentes el presidente de ACE, doctor Leonardo Cipriani. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar. Muchas gracias, señor presidente, por estar siempre apoyando en lo importante, con los recursos, permitiéndonos recursos y acompañando. Secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, de la misma manera. Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, un compañero de trabajo. Intendente, gracias por recibirnos en su departamento y gracias a todos ustedes por estar. Y gracias a los usuarios de ACE. Hoy nos veníamos acordando. El 26 de abril nos reunimos con los vecinos, es de Hacia Calorcito, nos reunimos en el fondo. Y nos transmitieron las necesidades que teníamos en la comunidad. 10.000 habitantes, una zona que podía extenderse hacia 12.000 por las áreas que abarca. Y que no teníamos un servicio de asistencia médica que se necesita en el lugar. Teníamos una policlínica que abría entre las 8 y las 15 horas. En un primer esfuerzo la hicimos abrir hasta las 18. Y ahí hablando y llegamos a la conclusión de cuáles eran las necesidades. Y las necesidades es el tener una puerta de urgencia con un médico presencial y enfermería las 24 horas, los 365 días del año, para atender a la población de la capoeira. Y a la vez, el otro problema, que estamos fuera del área de cobertura de las emergencias móviles, porque estamos a 18 kilómetros y medio, más o menos de Maldonado, 20 kilómetros y no llegan. El otro, necesidad, era una ambulancia especializada con chofer, con médico y con enfermería las 24 horas, los 365 días del año. Y ahí afuera está la ambulancia con el equipo médico. En salud las necesidades son urgentes. Hay que resolverlas en el momento. Esta es una policlínica chica, en realidad, que nos va a llevar una hora, que ya está aquí la arquitecta, que esta obra ya está en las etapas de planificación y se comienza ahora a trabajar rápidamente, en el cual vamos a agregar consultorios hacia el fondo, vienen un par de consultorios más, vamos a hacer consultorios solo para pediatría, vamos a hacer los cuartos médicos, porque los médicos tienen que estar aquí, y también vamos a ubicar aquí mismo el equipo de SAME 105, cosa de que esta policlínica continuamente va a tener dos médicos especializados en emergencias y en urgencias, y van a tener doble personal de enfermería, y de esa manera vamos a maximizar los recursos que necesiten. Hoy, gente de acá me preguntaba que son prestadores del sistema privado. Nosotros tenemos que transmitirles hoy que nosotros, el objetivo nuestro acá, el que se venga a atender, no va a ser preguntarles si es o no socio de ASA. Después las partes administrativas de las instituciones nos vamos a arreglar, pero lo primero acá va a ser la atención de la gente y de las personas que los necesiten. A que sí que todo vecino de la Capoeira, o gente que esté pasando por el lugar, y tiene una necesidad de salud, ya sabe que acá tiene un puesto de atención. Y si están en su domicilio, es nada más ni nada menos que llamar a SAME 105, y ahí lo va a atender SAME. Que SAME ahora está atendiendo, y está atendiendo en un tiempo de duración nada más ni nada menos que de un minuto. ¿Se acuerdan que hace poquitos días se nos estaba, teníamos problema en que no se atendía el teléfono de SAME, y era real? Y ahí tenemos que pedir disculpas por ese año hacia atrás que tuvimos de esos atrasos, que se nos aturó ahora en el último momento. Pero eso se debió a que teníamos líneas analógicas, había solo ocho líneas analógicas de teléfono. Ahora, gracias a un convenio que hicimos con Antel, apoyándonos en lo público público, aumentamos, tenemos centrales digitales con más de 50 puntos de atención, y no tenemos atraso ni con las llamadas de SAME, lo cual quiero agradecer muchísimo al equipo de SAME, porque de esta manera, la atención está demorando un minuto cero ocho, y prácticamente con cero atrás. O sea que es solo llamar a él. Por mal donado, estamos haciendo muchas cosas. El hospital, hicimos un gran apoyo para todos nuestros usuarios de ACE, para que se queden tranquilos, tenemos un tomógrafo de última generación, que ya hizo tomografías a 2.160 pacientes, desde que lo instalamos hasta ahora. Que recién ahora, por tema de la pandemia, vamos a hacerle una pequeña inauguración. Y estamos, ya en esta semana que viene, instalando un equipo de técnicas para hacer las PCR, para hacernos los hisopados, y poder tener los resultados antes de las 24 horas, que los estamos instalando en el hospital de Maldonado, porque la población de Maldonado lo está necesitando. Bueno, estamos más que a las órdenes para lo que necesiten. La salud es algo urgente. Y hemos cumplido, y con algunos vecinos que me encontré por ahí, que nos decían, no nos mientan. Bueno, ustedes vieron que desde el gobierno, gracias al apoyo que desde ACE tenemos, no mentimos. Y cuando venimos y decimos algo, es porque lo podemos realizar. Gracias a todos por estar. Y cerrando la parte oratoria, estamos invitando al señor Presidente de la República, doctor Luis Lacalle Pou. Buenas tardes para todos. Me gustaría ver a todos los vecinos, que en realidad vine para ver a los vecinos, pero tenemos las cámaras acá. Leonardo Cipriani decía de un día de abril que vino a hablar con los vecinos. Yo voy a ir un poquito más para atrás. Voy a ir al 19 de febrero del 2019, a las 4 y media de la tarde, en la cancha de fútbol 5, acá en La Capuera. Un día de mucho calor, se juntó un grupito de vecinos, y veníamos a escuchar. Y uno de los reclamos de la comunidad era este. Lo recuerdo puntualmente, por supuesto que el tema de propiedad de los terrenos y tantos otros temas que la Intendencia conoce y ha trabajado, la regularización, etcétera, etcétera. Pero el tema sanitario era uno de los temas que me planteaban los vecinos. Y por eso, ahí está lo que a veces se complejiza, pero debería ser simple. ¿Qué es un gobierno? Un gobierno es el representante del pueblo. Debe entenderlo, debe escucharlo, debe administrar en forma decente y austera y eficiente los fondos públicos y devolverlo en obras. Por eso recién me cruzaba con una vecina que me decía, yo fui presidente de la comisión de barrio, y hay otra comisión ahora, y todos han tirado para adelante. Y esto es una obra del barrio. Es una obra de La Capuera. La Capuera es una obra con plata de los uruguayos, de vuelta a los uruguayos. Y yo quiero detenerme un instante en lo último que decía Leonardo. Para que un gobierno escuche, comprenda, tiene que tener sintonía y la confianza recíproca con la gente. Y le voy a hacer una anécdota, Álvaro Belgado la conoce y está aburrido escucharla, pero a mí siempre me huele a la mente. El 6 de febrero del 2019, a las 11 de la mañana, en un paraje que se llama Blanquillo, en el departamento de Durazno, también hacía mucho calor, yo estaba arriba de una silla, yo estaba hablando con unos vecinos, y había una señora, una rubia, que me miraba así, claro, gesto de desconfianza, y cuando terminé, me apuntó directo la señora, vino, se me paró, yo la miré, me dije, todo muy bonito, me dijo, todo muy lindo. Ahora, ¿usted va a volver a Blanquillo? Y la persona tenía razón, es lo mismo que me pasó, podría haber pasado acá el 19 de febrero de ese mismo año. Y yo le dije a la mujer, escúcheme una cosa, si un candidato a presidente en plena campaña electoral, viene un vecino y le pregunta, si usted va a volver, ¿qué le va a contestar el candidato? Y la mujer me dice, y me va a contestar que sí, y le digo, ¿usted le creería? No, me dijo, bueno, entonces, ¿para qué me pregunta? Y se trata justamente, se trata de la confianza, se trata, se trata de escuchar, se trata de comprender, se trata de administrar, y se trata de volverlos en obra. Y hoy es en la capuera, como va a ser en muchos lugares del departamento Maldonado. Tenemos muchos proyectos que hablan de la salud, pero que también hablan del trabajo, que también hablan del laburo. Este departamento está hecho con gente que peregrinó de todo el país a hacer su vida y tratar de sostener a su familia. Y tiene esa mezcla tan linda de lo mejor del país que vino a Maldonado a echarle el hombro, y nosotros tenemos un compromiso en este lugar, que es uno de los lugares más lindos del país, tratar de traer inversiones, dar facilidades y generar trabajo para la gente que vive en el departamento de Maldonado. Ese es el compromiso nuestro, así como el 19 de febrero se lo dijimos aquí en la capuera, hoy se lo repetimos un 10 de junio, que en breve con Enrique estaremos anunciando inversiones importantes para el departamento para que la gente pueda llevar un plato de comida a su casa y sostener a su familia. Muchas gracias. 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 Gracias.